El día de hoy vengo a hablarles de un tema al cual seguramente levanta un poco de arena y es acerca de los animes isekai por si no conocen lo que significa el término isekai básicamente isekai en japonés es mundo y agregándole la i queda como un mundo diferente y básicamente en estos animes lo que se tiende es que el protagonista se teletransporta, lo teletransportan a otro mundo diferente al mundo real ya sea un videojuego, un mundo de fantasía o cosas así y el anime o la manga o la novela básicamente se basa en eso ejemplos de esto hay muchísimos la mayoría de animes isekai son la verdad que bastante identificables por ejemplo está Konosuba, Overlord, Rezero también recuerdo ahora el isekai de Dragones que estaba creo que en la temporada pasada y en muchos casos los mismos isekai en el título del anime ya ponen isekai para que medio que te des cuenta que se trata de eso de que el protagonista pasa a otra dimensión, a otro mundo mejor dicho como escucharon yo al inicio del video mencioné acerca de que este video iba a levantar arena y ahora ustedes estarán preguntando que por qué va a levantar arena y lo que tengo que decir es que la verdad que a mí por lo particular yo no veo animes isekai porque básicamente no me entretienen quería hablar un poco acerca de lo que para mí son los animes isekai y esas cosas porque es un tema que la verdad que aborda bastante y los animes isekai últimamente se han hecho más conocidos yo por lo particular los únicos géneros de anime que veo o los que más veo mejor dicho porque veo un montón pero los que más veo básicamente son Shonen y básicamente Moe Slides of Life pero también veo animes sobrenaturales y cosas así pero la verdad que los animes isekai no los puedo pasar no sé qué me sucede pero básicamente intenté con Rezero, con Konosuba, con Overlord todavía no intenté pero me dijeron que le dé una oportunidad pero la verdad que no puedo sinceramente creo que el anime que más lejos llegué en el tema así de episodios fue Konosuba que llegaste al episodio 2 pero de ahí hace rato que no pasó la verdad que no tengo mucha idea del tema de por qué o sea no me entretienen mucho los animes isekai es decir en realidad la mayoría de los isekai también están basados en juegos por ejemplo tenemos a Saw también que es otro anime de los más conocidos isekai y este anime sí que me lo vi apenas la primera temporada pero bueno me lo vi pero creo que el tema de que por qué no me llaman los animes isekai es porque también no me llaman los juegos del estilo isekai por decir de una manera como saben en Konosuba, no sé si en Rezero pero la mayoría de esos juegos o por lo menos esos animes muestran juegos en los que el protagonista tiene que hacer diferentes cosas para ir avanzando de niveles y la verdad nunca por lo particular fui de esos juegos o sea sí que te traes jugar juegos como WoW y esas cosas pero por lo particular no son juegos que me encantan jugar al contrario ni siquiera los juegos creo que es más bien por esa la razón de la cual los isekai no me entretienen aunque los trate de ver y bueno tal vez si ustedes tenían la duda en este video se las habré resuelto de básicamente por qué nunca recomendé animes isekai o esas cosas como mencioné al principio del video los animes que más veo los géneros de anime que más veo son shonen y slice of life y bueno como les digo dentro de eso está yo que sé la comedia también la miro luego también lo sobrenatural pero los que más miro son los dos primeros supongo que algún día tal vez me empiece a entretener un poco el tema de los animes isekai pero la verdad que lo veo un poco lejano porque como les digo no soy de ese tipo de juegos y entiendo mucho que a la gente le guste Konosuba porque no les voy a mentir la comedia es muy buena me encantaría que Konosuba hubiera sido no en un tema de un juego sino que hubiera sido por ejemplo un anime así de comedia pero en la vida real hubiera estado bueno pero seguramente le hubiera quitado el toque ese término pero bueno como les digo este video era simplemente para informarles un poco acerca de los isekai y esas cosas y bueno por favor no me maten creo que todos tenemos que tener gustos diferentes y básicamente es por eso que nunca hablé de un anime isekai porque básicamente no me entretienen, no me gustan esto de todas maneras no dudo que en un futuro cambio porque básicamente digo los gustos cambian a cada rato y puede ser que en algún momento me enganche con algún anime isekai tenía ganas de ver la tercera temporada de Sao pero la verdad que verme la anterior temporada me da un poquito de pereza porque la verdad que recuerdo la segunda temporada pero la verdad que como decirles me pareció un poquito aburrida esta tercera temporada de Sao me parece que es mucho mejor que las anteriores así que le quiero dar una oportunidad pero voy a ver así que si a alguno le interesa recomendarme algún anime isekai para que lo vea y para que bueno me entre un poco el gusto a este género de anime pues bienvenido sea la recomendación por lo particular como les digo yo simplemente me quedo con millones y mis mueve que la verdad me hacen bastante feliz así como les digo espero que les haya gustado mucho el video nos vemos en el próximo un saludo y adiós